Frente al altar mayor, con la bendición del Papa, la anuencia del Obispo, la unión de dos reinos cuya única misión en la vida era la de preservar las casas de Habsburgo y de Bélgica. Todo se había consumado. Al fin era la esposa de Marx, del hombre de mar, del aventurero.